¡Suscríbete al canal! Quitamos esta mierda. Necesitamos esta. Vamos a ponernos la turpentina. Y listo. Vamos, pues. Ahora sí. Me han dicho que hay unos pantalones legendarios. Los voy a reclamar. ¡Oh, el framerate! Ese primer jefe no es complicado. Es una... Es latitoso. Es muy latitoso, como dice Rafa. Es esa cosa. Es una blob de blobs. Ahí hay una blob. Como cuando traen las firebombs, se lo hacen chillar. ¡Ah! ¡Puta madre! ¿Qué pasa con ti, hermano? ¡Putísima madre! ¡No como eso! ¡Nada que esto! ¡Ah! ¡Ah! Otra vez, otra vez. Ahí. Ahí es buen lugar. ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ah! Cacas con escudo. La falange. La falange. ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Qué atero! Y hay mucho más de... ¡Ay, güey! ¿Y qué supone que era esa cosa? ¿Qué? La falange. ¿De dónde salió? ¿O qué? Eso es un demonio. No sé. No me acuerdo la descripción del ítem. Ahorita la vemos. ¡Tengan esto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Puro yugle! ¡Puro yugle! ¡Ah! Quiso esquivarla. Aquí ya quedan menos. Entonces ya... ¡Wow! ¡Auch! ¡Ay, güey! Hay que aguantarlo. Hay que aguantarlo. Son bastantes. No sé si... Nada más fue la última. ¡Tengan una última firebomb! ¡Use it wisely! ¡Le voy a desperdiciar! Pues mató a tres. No sé qué es eso. Supongo que es una piedra de... ¡Malioda! Una piedra de aumentar armas. ¡Turpentina! O sea, la turpentina para que les arda. Esto va a arder un poquitín. Pero, créeme... ¡Es por tu propio bien! ¡Ay, güey! No mames. Aunque tenga la defensa. Sí. Y si no la tiene, peor tantito. Y yo matándolos como un vil campesino. ¡Oh, por Dios! ¡Miren la guerra! ¡La guerra nunca cambia! ¡Quiero matar a ese! ¿Por qué no me dejas? ¡Es! ¡Agarra esas piedras! Ahorita, ahorita. Ahorita. ¿Se puede cuando se muere el jefe? No me van a... Ahora sí ya. ...de transportar a ningún lado. Ah, con qué curándose, ¿eh? ¿Qué clase de trampa es esa? ¿Cómo se estaba curando? No sé. Supongo que pegándose a su mamá. Le estaba chupando la tetilla. ¡Más turpentina para ti! ¡Ah! Ahora sí, ya estás tú. Podrías ya no matar a esa. Me voy, me voy, me voy. ¿Por qué no matarla si puedo hacerlo? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, solo somos tú y yo. Y no tengo nada con qué defenderte. ¡Ay! ¡No! ¡No, no! ¡No, por favor, no! Chicuelo este muerto. ¡De Demon Wasdestroy! Y ahora tenemos sus pantalones. Hemos revivido. Sharpstone. Hearthstone. Falta una. Está atrás de esa columna. Ya. Sharpstone. Supongo que es Sharpstone para decks. Sharpstone para cosas filosas. Muy bien. ¡Oh! ¡Al Nexo! ¡Al Nexo a subir de nivel como perros! ¡Toyt out! ¡Toyt se va! Ah, sí, el que está ahí enfermo, ¿no? Uh-huh. Do Comeback. Ah, aquí me ama, acordé. ¿Qué? Pinche atajo de que el merry-go-round. Sí. He regresado. ¿Ah? ¿Tú quién eres? Sale al principio, pero nos brincamos ese cinema. El Monumental awaits the above. El Monumental. Debe tener unos geniales pantalones. Con ese nombre, sus pantalones van a estar de huevos. Replicamos esto. Hay que ver el Monumental. El Monumental básicamente aprueba que la Maiden nos suba de nivel. O sea que todos los demás que están ahí no han subido nunca de nivel. Supongo que sí. En algún momento. ¡Uy! Las muertes del Nexo siempre son cagadas. ¡No, no! ¡Ay, corrí muy bien! ¡Nos cuatro mil almas! No, no, pero no importa. Bueno, ahorita voy y la recupero. ¡Di, me voy! ¡Acabé el juego! ¡No me importa! Aquí está el Monumental. ¿No puedo ver sus pantalones? ¡Guau! Sí, Ghost Really Bananas. Nosotros preservamos la... La fábrica de la... El tejido. El tejido de la... Perdón, sí, el tejido de la realidad. ¡Ah, yo soy Toy! Yo colecciono pantalones. Usted y yo tenemos... Nos narra más mierda el Monumental. Nos tenemos más en común de lo que creen. Nos gustan los textiles. Nos gustan los textiles. El mío... A la fábrica de la realidad. A mí me gusta la fábrica de los pantalones. Sí, acepto tu misión, hombre. Si me da para conseguir pantalones más fabulosos... Mejor aún. Así es. Creo que hay ítems aquí. ¿Son monumentales muertos? Sí, están muertos. El único monumento al que queda es ese. Supongo que te puedes convertir en uno de ellos al final. No. ¿No? Not really. Qué feo morir. Así. ¿Qué haces en el Nexo? Nada más ahí te sientas y... Mantienen a raya al otro, güey. Sí, mantienen a raya o mantienen dormida a la Old One, que es la bestia que se despertó y que generó la foge esa que envolvió a Voletaria. Como él es el último que queda, pues ya no aguantó, güey. Pudieron mantenerlo a raya. Arriba están las leaderboards. Que son ridículas. 9, 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 9. Aquí está el que nunca vas a poder alcanzar tu vida. Un güey que ya no vive en el mundo real, ahora vive en Demon's Souls. Tiene todo 9, 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 9. El Nexo es su casa. Entonces el Monumental también le da su aprobación a los demás. Supongo. ¿Qué pasó, perras? Lo haré. Gracias. Ya nos dan las piedras para poder entrar al multiplayer. ¿Qué es eso? ¿Tú buscas un poder de sol? ¡Sí! Así sea. ¡Soulet! ¡Soulet! Así sea. ¡Soulet! ¡Pant! ¡Tú te atras! ¡Tú te atras! ¿Qué? ¡Sí! Tocaré tu demonio, supongo. Está bien, tocaré el demonio en tu interior. Más dexterity, más dexterity, más vitalidad, más vitality, más endurance, más stamina y ya. Y ya. Reparar las armas, supongo. Sí. ¿Él no puede hacer las más chidas? Sí. Pero hay que repararlas. Bueno, no sé si haciendo el upgrade se reparen, no me acuerdo. Spear más uno. Spear más dos, no se puede. No tenemos suficientes almas. ¡Oh, Dios! Ah, pero podemos usar una de esas. Sí, una de esas de que hay. Reparar el wooden shield. Yes. No, no vamos a usar el falcón. Armadura sí, ¿no? Yes. Yes. Ah, te regresamos. Ya cuánto van a. I need your business. Bueno, vamos a tirar la mierda que no necesitamos porque sí. ¿Entiendes el falchón? Depositar ítems. Quiero depositar la espada bastarda, el mail breaker, el escudo, estas madres. Creo que aunque las deposites, no las puedes seguir usando. Las puedes seguir usando como si las tuvieras ahí. Ah, qué bien. Hay que darle esa mierda, ¿no? Sí, supongo que hablando con él. Doc. Sí, Dothar. Creo que no se lo tienes que dar. ¿Solo sabes? Solo sabes qué es. Creo que no tiene quests, creo. Podría estar muy equivocado, la verdad no me acuerdo. Así que, vamos a seguir avanzando. You have a heart of gold, por supuesto. Muy bien, vamos al siguiente nivel. Podríamos continuar en voletaria, pero... Pero el otro lugar estaba chido. Vamos a cambiar de ambiente. Tienes un corazón de oro, por supuesto, me conoces tan bien. Ahora toma mi mierda y deja de hablarme. Toma mi mierda y deja de hablarme. Vamos a hacer nada más tres videos, banda. En esta ocasión. En esta ocasión, porque sí, sigamos a... Si quieres, bajo las predicciones de que íbamos a traer unos dos videos más. Sí. Si llegamos contra el jefe, ya pasó. Entonces, díganos si quieren que sigamos jugando la campaña. Podemos seguir en el futuro, en unos mesesillos. Podemos retomar este... ¿Qué onda, perro? Demons. Y seguir avanzando. Eventualmente, en unos años podremos acabarlo. Así es. Ah, aquí Lizards, ¿no? Ahí hay una Lizard, pero nunca puedo agarrarla. Anda, me equivoqué. Está enfrente. Ah, creo que está arriba. No, está arriba. Está arriba del Merry-Go-Round de aquí. Está ahí arriba. Supongo que dan lo mismo. Sí. Sirven para exactamente lo mismo. Pero están más perras, siento. Es que el combate no está tan chido. Spells, we don't have them. We have... We have... ¿Qué pasa? ¿Qué son esas cosas que están cayendo? Parecen ser piedras. ¡Oh! ¡Qué brazo tienes, mijo, eh! ¡Qué buen brazo tienen! ¡Oh, mis días! Merry-Go-Round. Esa madre como me caga. Me caga cabrón la madre. Es que ustedes no saben, mana. No se mueve tan chido el juego. Sí, no. ¡Ah! Los maestros de circo. Bueno, en realidad son como capatazes, pero... Como capatazes, pero... ¡Ay, wey! No le agaste nada. No. ¡Ajito! ¡Ajito mi fuete! ¡Y es divertidísimo! ¡Mira cómo me estoy riendo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ay, wey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Vamos a morir? Tienes tu petina, por cierto. Para que la quites. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! La lanza es para estos monos. Sí. Estos monos no solo los puedes matar con... Bueno, no solo puedes, pero les baja mucho más el ataque Pierce. ¿Penetrante? El pico. El penetrator. Penetrator. ¡Ah, hermano perdido! De hecho, tiene una espada gigante. No tiene una lanza. Hace lo suyo con ella. Sí, penetra gente. ¡Ah! 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 Es como una linterna. Chequen esos paisajes. ¡Esos paisajes! ¡Esos paisajes! ¡Esos paisajes de cosas! ¡Laystation 3! Sí. Estas piedras de Ephemeral Ice, son las que usamos para revivir. Ya. No las vamos a usar nunca. Ajá, sí. No las vamos a usar nunca. La, 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 la. ¡Mira mi escudo! ¿No estaba por ahí también el hermano? Sí, pero es hasta después, hasta que ha dimos el otro atajo. Ya. El otro atajo. Está justo atrás del vendor ese que nos encontramos al principio. ¿En qué estás trabajando? ¡Ah! ¡En morir! ¡Ah! ¡Qué chida está tu bola de porquería! ¡Ah! ¡No! Están como enfermos, ¿no? A Toiton le importa. No, siento que nada, eso es gente lodo. Pero es que tienen las escamas esas también. Puede ser. ¡Uno, uno le brilla a los ojos! ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque está rabioso. Porque está rabioso. ¡Ay! Porque... ¡Ay! ¡Ándele! ¡Joder! ¡Salí volando chido! ¡Voy muy bien! ¡Rico! Muy bien. No sé por qué, pero siento que los escenarios se hicieron más enredados. Puede ser. También es que son muy oscuros. También puede ser eso. Más que nada, yo siento que es eso. Son muy oscuros. ¿Qué están haciendo? Están escarbando lodo, así como... Están chido tu porquería. ¡Necesito caca! ¡Necesito caca para vivir! ¡Estiércol! ¡Estiércol! ¡Odio al estiércol! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Ah! ¡Mea! ¡Son dos! ¡Odio los perros! Sí, sí. Son tres. ¡Oh! ¡Qué buen combo! ¡Di, nae! ¡No mames! ¿Qué crees que puedes bloquear? No, no puedes. Creo que eran tres perros, sí. Son los tres perros y hay un gordo atrás. ¡Estiércol! ¡Hay un gordo atrás! Ahí estuvo todo. Sí. ¡Estiércol! Están en... ¡Corre! Ya, es hasta que lancen las dos. ¡Buenos! ¡Vamos, Toits! ¡Vámonos, que aquí apesta! Están lanzando caca petrificada gigante. A lo mejor es un recurso muy valioso de ese lugar. Pues es con lo que crean a la gente, así que diría que sí lo es. Es como en Dilbert. ¿Con el lodo? Ajá. Pues al final era con lo único que podía vivir. Ese hombre está enojado. Ese hombre está muerto. No, no te dan casi nada. No, aquí sí está cañón. Sí, los perros es uno de los enemigos más difíciles de matar con lanzas. Es que no hay ataque horizontal. Pero bueno, bueno, uno. Faltan dos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a regresarnos y curarnos. Hay que ordenar esa mierda. Sí, ahorita la orden. Vamos a ir. Ah, ah, ah. Vamos, Keina. Del bueno. Del bueno. Los dos. Llegó el otro. Yo también quiero lanza. Dicen que está arrepentido el chosto, yo también quiero. Dicen que está padre el chosto. ¡Ah, bebé, ayuda, Benjú! Ahí hay alguien Ahí hay muchos Los del costal están cabrones ¿Por qué? Tienen flurry Lo que sí es que los del costal Sueltan también piedras para mejorar Generalmente Cuando sueltan loot, les son piedras Vamos a ver si la teoría de Siquil es cierta Pues ya tiró algo ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! A lo mejor del estiércol Hacen esas cosas Él te dijo, realmente eres El rey de reyes Excelente Ah, tenemos que volver a esa película Yo la tengo Ah, la de Judah Benjur Sí, la de Gina No la de Burns Tenemos que ver la película de Burns ¡Está buenísima! ¡Tengo un puente! ¡Tengo un puente! ¡Mam, esto baja un huevísimo el fuego! ¡Bajo un puente! ¡Soy uno de esos con los pendejos! No, es una explosión en la cara de fuego ¡No mames! Sí, esos son muy latos No es que no hay tantos ¡Sí! Aquí es la araña, ¿no? Sí No creo que lleguemos Es posible que sí ¿No es muy largo el camino? Es nada más que está Llegan estos latosos ¡Oh! ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! ¡No es un buen de piedras! Shadow of Cure No, es un buen de piedras Sí, no El sistema para mejorar armas de este juego Está muy latoso ¿Ese es otro? ¿O sí, el mismo? No, ese era... ¡Ah! Este es otro ¡Oh! ¡Le pegó a su amigo! Cuando traen la cámara No es así como que... De la mejor Por eso decimos que Dark Souls es un obra maestra Este no Sí Este fue buen este Ah, está chido No estoy diciendo que está feo Está chido, no es mal juego Pero... Aquí no hay nada Parece ser Ah, ya nos hacía falta hierba verde Picax Necesito una picax Supongo que esa también hace... Creo que se hace Peer también Sí Pues para este nivel Supongo que si traes un build con fuerza Sí Ha de ser bueno ese ¡Oh! Y ahí está el gordo de lejos Él es el... El gordo de fuego original Sí Ah ¿Cómo grabar por ahí? No, creo que es por ahí Creo que tengo que cruzar a huevo Con... Por donde está ese güey Tirarme por allá Ahí está Cuidado, está en el borde Ah No se te sabe Estaba en el borde por una razón ¿Crees que no voy a ser las culeradas de este güey? Yo qué sé A lo mejor no sabe mi memoria No, pero esa sí parece una de las que te acordarías Una de las que te correrías ¿Qué es la puerta del atajo? Ah, no Es donde estabas Tú vas a seguir avanzando La parte del juego te enseña como si supieras dónde es Como no sabes dónde es de seguro Entonces te voy a enseñar dónde estás Chido Esa puerta Otro del saco No vimos que era Muchas piedras Piedras para ti Y piedras para ti Y piedras para todos Todos pueden construir sus almas Bien chido Ay, güey Tú también quieres Yo sé Yo lo sé ¿Hasta en dónde voy a poder encontrar un par de pantalones decente? Aquí la gente no usa pantalones Usan harapos A Lord Toit no le gusta A Lord Toit no prueba de los harapos Esta gente, lodo Son una bola de incivilizados Malditos salvajes Ven acá Ven acá No, a esos amigos le valió Le valió verga Sí, le valió verga Bueno La muerte va a llegar para todos en algún día Juan, creo que te están pegando Juan 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 Oh no Mi mejor amigo está muerto La vida va y viene Muy bien Ya podemos pasar Podemos ignorar al gordo Porque siempre es una lata Y generalmente gastas mucha hierba Lidiando con ellos Entonces Fuck it Fuck the fat man Que coma chosto Ahí había algo Eh Caca Vamos a decir que es una Había algo ¿Por qué hay? Más para estantearte Así de Mmm Seguiré avanzando Me regreso Y de repente Jefe sorpresa Sí Es culeros Esa será jefe Ah, ¿qué es eso? Ah, los geckos Se me había olvidado Gecko de fuego Gecko de fuego No Vamos a hacer una brocheta contigo Sí Ya estás cocinado Qué conveniente La madre naturaleza me ama Talón, punta, talón, punta Hay muchos geckos No me acuerdo Qué puñetas Ah, sí Ahí Yo digo que vas por él Ok A ver, ¿qué dice el mensaje? Beware of the ceiling Yes, I can totally see it Pero a lo mejor dice que están atrás Tú sabes Te bajas bastante bien Ellos también te bajan bastante bien Pondré un final a tu vida Horrible Apestosa Y poco importante Ah, caí en la lava Y eso me mató por alguna razón Digamos que fue a la altura You fat Ah Altó una, ¿no? Yeah Ah Dragonstone ¿Y las de allá abajo qué? Ah, son unas perras Son de adorno, nada más Sí No están ahí Creo que Creo que salen Cuando apagas la lava Y puedes como cruzar a otras zonas Creo que te pueden caer así como encima En una zona y ya Ah, ya O sea, están ahí para joder Sí, sí, sí Como todo en este juego Ay, te piqué Ay, no Ay, no Mate a tu amigo ¿Qué vas a hacer al respecto? Ah, no sé No sé No sé Ay, no No sé manejar opciones Ah, llámame cuando seas un hombre Alarma page No Ah Ah Rico Ah From software Juancho Alarma page Nos están mandando No mames No mames Están bien cabrones Alarma page No, manches Quiero que tengas la lanza en más 10 ahorita Veo que te estás divirtiendo Díatete más Demon's Souls es generoso Talón punta Talón punta ¿Ese es el atajo? Sí Vamos a activarlo Ah Y estoy tijo Activaos atajo Aquí podría morir Ezequiel Siempre puede morir Ezequiel Ahorita me cogieron unos perros y un gordo Es que aparte tienes que hacer un salto terrible, ¿no? Nada Ah, no Nada, no, tampoco está Nada más es una lata Sí Hola, ¿tú? Hola, ¿tú? Ahorita vengo Vamos a mejorar Vamos a mejorar ese Spear Muy bien, muy bien Hola Yo sé ¿Cómo has visto a alguien? Es dificilísimo llegar aquí Estás aquí, escondidísimo Spear más dos Yes Spear más tres Spear más tres Yes Ah, no, ¿sabes qué? Te voy a chingar de nuevo ¿Sabes qué necesitamos hacer también? Reparar el equipo ¿Se puede arreglar el escudo? Digo, ¿se puede mejorar el escudo o solo las armas? Eh... Me acuerdo Creo que deberías poder Ese escudo, no sé Podemos agarrar uno más chido Luego Eh... Esas mil Supongo que lo hace para subir de nivel Podemos subir de nivel, sí Echarle un poquito más de dex ¿Cómo ven? Llevamos ya treinta minutos Creo que puedo llegar al jefe en diez También intentémoslo Para que se dure un poquito más Cuarenta Los otros han durado treinta y cinco Entonces... ¡Ah! ¡Qué conveniente! Darsos me ama ¡Ten muchas piedras! ¿Quieren subir de nivel? ¡Aquí está! Ya estoy bien Vámonos ¡Adiós! Toyed out Toyed out Toyed out Pásame el agua, porfa La Executioner Miralda Tiene una bolsa por cabeza Bien Ah, no ¡Qué güey! ¡Tienes el atajo! Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hola, tú Hola, tú Ese güey también vende pídalo Esto siempre ha estado, ¿verdad? Les miento la madre a todos Les miento la madre a todos Soy ya ¡A la carga! Aquí están los compadres I shall charge ¿Por qué hay algo? Creo que uno lo mató Un crimen pasional, güey ¿De esos güeyes? Pero sí Pero qué güey Eso debió de haber sido un error Es que tú no sabes Pero es terrible cuando Uno de esos güeyes Se mete con la caca de dos Ay, güey O sea, puede morir a su alrededor Pero Esta pila de caca es mía Sí Si alguien la toca Se está escarbando aquí Mi pila de caca, ¿eh? Si alguien la toca Lo voy a matar Alguien murió ahí ¿Dos hachas? Ok Ah, you fail at life Talón Punta talón Punta Ah Nos volvemos a ver Tú Me muero Serías mi archienemigo Si me supiera tu nombre Adiós No Estaba escarbando mi caca No Oye, no Ah Mataste a mi hermano Y ahora Y ahora vas a matarme a mí Otro pickaxe Un pickaxe Um Vean tres almas Cuando los matas Como que no valen mucho No me acuerdo Cómo se hace Estoy en problema No, no lo estás Tienes 31 81 raids Quiero que ya salvo Ah Yes No No lo vale No lo vale ¿Qué es? No sé Pero no lo vale A lo mejor Es una super arma Pero ya tenemos La mejor arma del juego Esos momentos Que el juego grita From Samway Sí Ayúdame Ayúdame No puedo No puedo procesar Tantas cosas Esos bueyes ya Ah, un escudo Steel shield No más reducción de 100 El que tenemos No sé 100 Pero no es un large shield Sí No sé si lo podemos usar No, no lo podemos usar Nos hace falta fuerza Bueno Eh Después To be continued Sí, to be continued Se quedan perros Me da huevo a matarlos Talón, punta, talón Podría hacerlo Pero no lo haré Toite es compasivo No, es que no diga Mata lo haré Toite es huevón No, es que es verdad No, es que es verdad No, no, no No, no No, no He is gonna jump A su muerte Malditos pecos lactosos Yo no sé quién está vivo ¿Quién está vivo? Calaveres ni barachos Yo creo que corrió por el ítem Lo mataron los geckos Este lugar es un mugrero Tú eres un mugrero Malditos perros La única debilidad de la lanza Supongo que ese es el fuerte Porque hace un ataque más alto Sí, ahí está Para reparar ítems Ya ¡Malo perro! ¡Malo perro! ¿Talón? ¿Qué tendrás tú? ¡Ah! ¡Hierva! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No, no, no, no más! ¡No más! ¡Yo soy bueno! ¡No! ¡Oh! ¡Soy una caca buena! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Por qué, papá! ¡Ah! ¡Uno del costal! ¡Está boteadito! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ay! ¡No! ¿De qué se iba a pagar eso? Apagas la lava Y con eso ya puedes entrar ¿Apagas la lava? Bueno, no sé si sea lava Supongo que es una más Ah, echas agua Echas agua Entonces la lava se Se petrifica ¿Sí? Sí No, pero paraste algo O sea, más bien paraste el flujo del agua Y ya no gira Pero le cae encima No sé dónde Y se hace Ah, ya, sí Ahí está Y se hace vapor ¿Por qué te vas al pedo? Si yo jugaba este juego y tú no No, 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 no Es que se me hizo raro Se me hizo extraño Que primero mostraran Cómo se para el mecanismo Y luego ya este Mostrar dónde va Dónde fue el agua Muy bien Pues vamos ya a ir con el jefe Para que lo vea la banda Y ya Y ya Independientemente Si me mata o no Pa' que, no importa Mmm, rico ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Esto subís qué? Nada más Dijeron Yo sí puedo pasar No importa que esté prendido acá el pedo Y que se murieron Soy invencible ¡Ah! No, no lo soy Si caes en lava Explotas Sí Sí, ¿no? Porque Todo el agua que tienes Se evapora brutalmente Sí Y paz Ah, entre más sepas The more you know How you can die Este lugar se ve Este lugar se ve Muy aterrador Exactamente Otra vez Apuesto que eres un hombre gordo Como que Le valió Hola, señor gordo ¿Qué pasó, pendejos? ¡Au! Este señor tiene todo Me imagino ese güey poniendo así La trampa súper mega elaborada Vamos a poner todas estas madres aquí Y cuando llegue alguien ¡Fash out! No, no puedo matar ni un barril Nada más que se aproximen Y yo haré Ya le bajas más de cien ¡Oh! Creo que eres muy inteligente ¿Eh? ¡Ey! ¡Oh! ¡Mi bola de fuego estaba rota! ¡Uf! Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Está largo Está largo, sí Taca, taca, taca Chan, chara, chan, chan Hay que matar unos cuantos de estos de Este... Hombres lodo Y ya, con eso acabamos Yo camino, yo camino Yo puedo mover mis pies De tal forma Que me puede impulsar hacia adelante Con clase Con clase Pura fricción Creíste que era tu... Creíste que era tu presa Pero en realidad Era al revés Talón, puta Talón Talón, puta Ok, ya llegamos Hay unos sitios allá Pero no recuerdo que sean muy importantes Si no, puedes ir por ahí después Sí ¿Y para acabar esto? Las aventuras de... Lord Toid ¿Es Lord o Sir? Sir Toid Sir Toid Si hubiéramos escogido el Royalty Hubiera sido Lord Lord Toid Lord Toid Lord apretado Lord apretadito A ver, creo que pone aquí a mi mierda Uh Hasta que sí se nos puede olvidar ¿Eh? Es una piedra especial Para hacer armas mágicas, creo Ok La araña La araña La araña ¿Qué es eso que se ve? ¡Ah, rojo de llave! Avientate la araña Para que te vuelvas muy lento Y luego fuego Y luego fuego El muy maniobrero Ya Ya acabaste ¡Eso es todo! Oh, le bajas muy bien Nada mal Nada mal He's gonna pop La 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 Yo no quiero No me voy a calmar She can suck it ¿Qué onda? Uy Así es Estoy aquí de nuevo Jodiéndote Ah De nuevo Otra vez Oh Está cabrón ese golpe No, pues sí No, bueno ¿Ya? ¿Ya te calmaste? No No Y yo creo que echa el fuego ¿No? Sí Solo aguanta dos de esas Hasta la vista Nos vemos en unos minutitos En minutitos Minutitos más chiquitos que un minuto Es como un horno ahí adentro Oh, no Estoy pegajoso Mis pantalones Mis pantalones ¿Sabes cuánto tiempo me voy a tardar en limpiar las teras? Entonces tú He vuelto Aunque debo decir que un pantalón de ocho piernas me resulta muy interesante Oh Me pegó Me sentó, sí ¿Qué? ¿Estás bien? Ahí está Ahí viene Quizás no Ahorita regreso Me llaman Me llaman en mi casa Se tarda en llegar Sí, aparte creo que no llega hasta acá Yo me veo acá porque aquí no me pega nada Sí, ¿no? Los otros ataques no Esta esquina así como que no Solo me pega la pinche telaraña Pero pues Sí Después de que eche los tres cupitajos Ya me estoy quedando ¡Ay! ¡Hazlo bien! Estoy pegajoso Estoy pegajoso ¡Qué buen madras! Pégame todo lo que quieras Uf, ¿te mató? ¿Me mató? Está bien Ni modo ¡Jesus Christ! Está bien Nuestro escudo está de la verga Pero bueno Eso sería todo, banda Por esta ocasión Díganos si quieren que continuemos Tendremos que matar a la araña Le toca a Rafa matar a la araña Entonces Pues bueno Eso sería todo por la tercera parte De los golos de Andy Monzol Ojalá se hayan divertido Díganos si les gustaría que avanzáramos Y pues ¡Chido, banda! ¡Nos vemos! 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 Gracias por ver el video.